Bueno, chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, el que se nos encontramos en el maravilloso mundo de PKXD Vamos allá, ojo con el cofre del día, hermanos, el primer cofre del día, tengo miedo, ayayayayayay, ojo Vale, 610 de oro, nada mal, 2 gemas, pero bueno, y ya estaría, ¿no? Bueno, 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 que no está nada mal, eh, nos llevan bastantes cosillas Vale, chicos, pues vamos allá, vamos a ganar dinero, y yo el día de hoy, hermanos, su objetivo es ganar dinero y ser felices Como una... una lombriz, una lombriz, chicos, claro que sí, las lombrices son felices, ¿a que sí? Vale, chicos, eh, ¿cómo voy en la casa? Está guay, ¿no? O sea, mmm, tú sabes, yo creo, chicos, que no le voy a meter más dinero O sea, hasta comprarme la casa de 40.000 de oro, digo yo, porque es que no vale la pena gastar más dinero en esta casa Porque al fin y al cabo ya hicimos lo máximo posible Así que, chicos, vamos a por una jarradita Sí, de más, sí Por cierto, que si hay gente viendo el vídeo que aún no se haya suscrito al canal Suscribirse ya mismo, o sea, saco Paco Y activo la campanita, chicos, ya que de esa forma YouTube podrá avisar cada vez que suba vídeo Y pueden ser los primeros o primeras en dejar su buen like, chicos Así que ya sabéis, suscribirse y ser felices, vale Vale, inicia en 26 segundos, yo creo que esperamos rotundamente Y a ver qué tal se nos da la partida, ya, chicos Hola, ¿qué tal, Januari? Mira cómo te bailo, niño Bueno, cómo te bailo, cómo te enseño el dedo Mira, mira, mira cómo te bailo ¿No te gusta mi baile? Al parecer no le ha gustado mi baile, chicos F ¡F! Vale, vamos allá, chicos 4 segundos, inicia carrera Guau, chicos, no quiero jugar solo, eh No quiero jugar solo, chicos ¿Qué hacemos? ¿Esperamos gente o algo? ¿A que sí? ¿Hay gente online, hermano? Hay gente online, hay gente online Venga, vamos allá, chicos Let's go a por la carrera, hermanos A darle caña Venga, a los de abajo Mira cómo te bailo, niño Venga, chicos, vamos allá A darle caña a esta carrera Ojalá ganara esta primer carrera del día, chicos Me haría bastante ilusión, hermanos A ver qué tal se nos da la carrera Vale, ya Vale, chicos, vale Venga, hasta luego Venga, hasta luego Ojo Vale, Flamilla No sé ni más, antes de suerte ahí Si admite Va, 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 va Vale, genial Bueno Vale, la suerte, hermanos Bueno, tú sabes, ¿no? Ahí va todo perfecto hasta que la tenía que liar Es que no puede ser nada bien, te lo juro No puede ser nada bien Vale, igual vamos ganando, chicos Tranquilidad Que esto lo ganamos Va, 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 va Lo tenemos, lo tenemos por aquí Genial, no te caigas Me he puesto un poco nervioso Ahí se admite Es que me he terminado cayendo Porque, buah Me he puesto nerviosito Va, va, ganamos, chicos Ganamos, ganamos Rotundamente Vaya paliza Vale, chicos Vale, me gusta Venga, hasta luego Venga, hasta luego Está guay esto, ¿eh? Sí Mira cómo te hago Mira cómo te hago Venga, hasta luego Sí Está guay Vale, chicos Siguiente carrera En 18 segundos Vale Un lap Venga Saluditos Un lap en el 2020 O sea, qué locura es esta Vale, chicos Vamos allá Vamos a bailar por aquí un poco Yo no sé qué Pim pum pam Y a darle caña A la carrilla Vale, llega más gente, chicos Llega más gente Ojo Pero bueno Cuánta gente ha llegado de repente, hermano Qué locura es esto Vale, 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 vale Veneno se llama A ver cómo te bailo, niño Tiene botas de salto, creo ¿Qué botas tiene estas? De velocidad Chicos, chicos Vamos a ver Creo que me puede ganar, ¿eh? Va, pues no me fío No me fío, chicos A ver si corre más que nosotros No No corre más que nosotros Vale, eso es importante O sea, ya me estaba rayando un poco Ojo Va, 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 va Saltos perfectos Esa no es Tiene que ser esta Por mi huevo, genial Vale Uf, qué preciso, hermano Se baja, hermano Y no salto Es que soy un desgraciado, bro Soy el desgraciado de la vida Nada, chicos Lo he hecho fatal O sea, peor no lo puedo haber hecho La verdad Va, va, va Aquí remontamos, aquí remontamos Chicos, remontamos, remontamos Remontamos Uh, 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 uh La hemos liado ahí como nunca Pero de repente Remontamos Sí Ojo Va, 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 va Lo tenemos No te pongas nervioso, hijo Ahí está, chicos Lo tenemos, genial Vale Ahora aquí para adivinar Va, ganamos Ganamos, chicos Ganamos, hermanos Bastante easy, chicos Easy, hermanos Vamos a hacer lo que todos estamos esperando Saluditos 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 Un dab Qué clase de locura Se está, hermano Vale Chicos, victoria Vale Así que Buah, yo creo que vamos a poder Tercar de ella Ya que faltan 20 segundos Que hay un montón de gente Así que está volviéndose esto Más épico aún Y nos van a dar Confrir muy pronto Chicos Así que vale la pena esperar Así que eso Dice hola Vale, vamos a hablar por aquí A toda la gente que salude Hola, hola, ¿qué tal? Mucho gusto Felicín Que les voy a reventar la vida Sí Venga Vamos allá ¿Por qué? ¿Qué hace? ¿Por qué se vomita? Vale, vamos allá Yo creo que le habrá caído algo Algo del desayuno ¿A qué sí? Le habrá caído algo mal Del desayuno A ese hombre Pobrecillo, hermanos Pobrecillo Hacele un dab Saluditos Venga, hermano Saluditos ¡Bua, bua! ¡Que me están humillando! ¡Me están humillando, chicos! ¿Pero qué les pasa? Lo han visto, ¿no, chicos? Como me estaban humillando Antes de iniciar la carrera Pues la van a pagar, hermanos La van a pagar ¡Ojo! Va, 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 va Flamilla, Flamilla Flaking Vale Hay un hombre en el culo Se admite Va, va, va Tengo un hombre en el culo, hermanos En el culamen De repente Mandó una gala Que no tiene nada que ver Ah, aquí los humilló, chicos Le mandó una cacota Y le ganó Sí, nena Sí Mira, hermano Quiero hablar de la cacota, hermano Sí, nena Sí Ahí está Nos la remuse un poco ¿Qué? Chicos, pero vamos a ver Si todos hemos visto que Que he ganado, hermano Si me roba la carrera ¿Qué sentido tiene, hermano? Chicos, chicos No ha tenido sentido A que sí Todos hemos visto Cómo le gano Y cómo le dan la victoria Pero bueno Juego este ¿Qué te pasa, hijo? Creo que necesita ayuda De juego, chicos Han visto Todos Que he ganado, bro ¿Qué sentido tiene, hermano? No, no tiene sentido, la verdad No sé por qué le trato De buscar sentido Si es que no lo tiene, chicos No lo tiene Pero bueno, chicos Vamos a mandar por aquí Un corazón a toda la gente Ahí está, genial Y vamos a por una carrera Sí, nena Sí, venga Vamos allá Let's go Vale Bueno, chicos Pues ganar esta O sea, ganar esta Por el mínimo respeto Pero es que no ha tenido sentido, hermano O sea, que sí O sea, no ha tenido nada de sentido Que ese hombre me haya ganado la carrera O sea, hola Vale Pues vamos a luchar contra Los de abajo Y a ver si le ganamos Ojo Ojo Vale Va, 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 va Chicos, le ganamos, le ganamos A esa persona Sí, qué guay Vale ¿Dónde está, hermano? Hola ¿Alguien la está viendo, chicos? ¿Alguien la está viendo a la otra persona? Porque yo no tengo idea Vale Vale, Flami HQ Ojo Madre mía, hermanos Me ha remontado Nadie sabe cómo Impresionante Remontada Vale Dime que no es esa Por fi, please No es Genial Se la come Yo también me la como Ahí está Uju, uju, uju El chico me ha puesto nervioso No sé por qué me pongo nervioso Buah Pues nada, hermano Sefe Se ha caído ya también Va, va, va Se ha caído Se ha caído ¿Qué es esto, hermanos? Ganamos, ganamos, ganamos Dime que me ha dado la victoria ahora, porque madre mía Buah, chicos, pues ahí está Genial, victoria, easy Easy, hermanos, easy Ahí está, chicos, genial, pedazo de victoria Buah, chicos Pues, buah, es que estoy teniendo La suerte, hermanos Tú ya sabes dónde Enardia has entrado Vale, yo creo que vamos a por otra jarrerilla Ya faltan 15 segundos, así que genial, me gusta Vamos allá, bailamos un poco Yo no sé qué Vale, hermanos A ganar esta ronda, no digo más Vale Vamos allá, hermanos Nos dan cofre, creo, eh Sí, 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 sí Nos dan cofrecillos, chicos, así que máxima concentración Que esta carrera la gano Ya está, no digo más Obviamente, si se une gente, porque madre mía Vale, chicos Se une, hermanos, se une una persona Vale, vale, vamos a ganarle otra vez Vale, pues otra vez contra esta persona, chicos Va, 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 va Venga ya Venga ya Ojo Asalto perfecto Vale Flamilla, 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 chicos Lo tenemos, genial Va Vale Vamos Esto es victoria, hermano Esto es victoria, que sí Bueno, tú sabes que la tengo aquí al lado Hermanos, me sale más rentable devolverme Y pasármelo bien Es que soy retrasado, bro Ah, tú sabes Daba casi lo mismo Va, 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 va Esa no es, esa no Pues era, hermanos Me cago en su vida mil años Chicos, pero nunca haces esa entrada Y ahora sí lo es Vale, tenemos cofrecillos Que es lo que importa Sí Bueno 737, veo Impresionante Vaya cofre, gemilla Vale, 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 vale Bueno, bueno, bueno Da un montón de oro ese cofre, eh No está nada mal el cofre, chicos Vale Pues ahí está Ha ganado, chicos Vamos a felicitarla Ya no sé qué Y ya estaría, chicos Tenemos cofre Vale, vamos a por la otra carrera, chicos Que hay un montón de gente Venga Vamos allá Buah, hermanos Ojalá ganarla Ojalá ganarla otra vez, chicos Vale, es una más gente Ojo Bueno Persona con super velocidad Ya no me gusta, hermanos Voy a llorar Vale, chicos Pues vamos a llorar un poco, hermanos Porque, madre mía Quiero llorar Muy fuertemente Voy a llorar Y ríos ¿Qué sentido tiene? Vale, vamos a llorar, chicos Porque este hombre tiene skin de super velocidad Es que nos va a reventar la vida, bro Ah, tú sabes, ¿no? Que si se la pega siempre Pues mira Le puedo hasta ganar, bro Va, 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 va Cáete, hijo, al agua Va, se cae el agua, chicos Le podemos ganar ¡Ojo! Le podemos ganar, chicos Aún mi Mi suerte Mira, aquí nos saca ventaja 100%, o sea Está claro Está claro, chicos Ojo, se la pega Nos la pegamos también Ojalá Que se caiga, hermanos Que se caiga Que se caiga Que se caiga Le podemos ganar Que se caiga Le podemos ganar Por favor Nada Nada Ha tenido suerte De haber vinado la puerta correcta Pues nada, chicos Ha sido suerte O sea, lo han visto Ha sido suerte Chico, ya está O sea, de hecho Se la ha pegado mil veces Y no sabe cómo ha ganado Pero bueno, chicos Ahí está Yo no sé qué Bien, pum, pam Soy súper adicto A las carreras de repente Venga, chicos A por otra carrerilla Chicos, es que Buah Es que es complicadísimo Ganarle a este hombre Con la super esquinesa, eh Complicadísimo Porque está súper chetado Pero bueno, chicos Vamos allá Let's go Vamos a darle cañita A la partida Y a ver qué tal Se nos da la última carrera Sí Buah, buah Complicado Es que es un reto, hermanos Es un reto para mí Eso Pues Pasarnos la carrera, hermanos Vamos allá Vale, chicos Otra vez el pesado este Del huevo, hermano ¿Por qué eres tan pesado, hijo? Bueno, porque Si sabes que estás en una carrera De este tipo Te pones esa skin, bro Es que no tiene sentido, hermano O sea, no tiene sentido Que se ponga esa skin La gente es pesada, chicos La gente es pesadilla Venga, vamos allá Vamos a intentar hacer Lo mejor posible Es que va Va Verás, tú Pues nada, chicos La gente es muy guarra O sea, no hay más Es guarra Ojalá se caiga el agua Es que si se cae el agua Pues nada Tú sí que te caes el agua, hijo Nada, se la pega Complicado Ojalá se la pegue Se la pega Se la pega No se la pega Me cago en todo Se cae el agua, hermanos Se cae el agua, hermanos Y yo también Y yo también me caigo el agua Es que soy un desgraciado, chicos Nada, F F, chicos No pasa nada Es que ya sabes Que esta gente es súper pesada Con sus súper skins Súper chetadas Es que no me parece justo Al fin y al cabo Pero bueno, chicos Dejad el episodio por aquí Espero que les haya gustado Un montón Ya sabéis, chicos Suscribiros al canal Activo la campanita Sígueme en todas las redes sociales Que están por allá abajo En la descripción Y ya está, chicos Recuerda que yo soy Felikink Chau, chau